hola que tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio les voy a estar preparando unos chilaquiles con huevito bien rico ya sea para el almuerzo o el desayuno como ustedes gusten miren aquí yo estoy agregando aceite yo voy a estar ocupando tres jitomates dos chiles guajillo que ya los tengo aquí hervidos no voy a usar picante pero ustedes si los quieren picocitos pueden agregarle chile de árbol la cantidad que ustedes gusten también tengo aquí un cuarto de cebolla tengo dos dientes de ajo yo voy a usar tres huevos pero ustedes pueden usar más si gustan también tengo una cucharadita de consomé de tomate y obviamente tengo las tortillas ya doraditas vean qué ricas también tengo queso cotija y pues también pueden usar crema para terminar de preparar los chilaquiles ya ponerle la crema en el plato de cada quien miren aquí lo primero que voy a hacer me gustaría primero ir haciendo la salsa entonces lo que voy a hacer voy a agregar los jitomates a la licuadora al igual que los chiles guajillo y también le voy a poner un poco del agua donde cocí los jitomates miren ya depende de ustedes qué tan líquido van a querer su salsa le voy a agregar el consomé le voy a agregar los dientes de ajo y le voy a agregar un poquito de la cebolla que tengo picadita eso va a ser para la salsa ahí está nuestra salsa bienvenidos a todos espero que les guste mi contenido y si están aquí por primera vez y no se han suscrito los invito a que se suscriban cordialmente y prendan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y si son nuevos por aquí pues avísenme en los comentarios que son nuevos para mandarles un abrazote muchas gracias miren ya tengo la salsa entonces lo que voy a hacer aquí voy a empezar a acitronar la cebolla y ustedes la pueden picar como ustedes gusten yo aquí la tengo como en julianitas y nada más queremos acitronar la que cambie de color mientras voy a ir batiendo los huevos y no tienen que ser perfectamente batidos simplemente los batimos para que sea rápido miren que rico le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta a los huevos vean la cebolla que rica se está poniendo ahí la cebolla ya está vamos a agregarle sal y pimienta a los huevos un poquito porque el consomé ya tiene sodio y ahora sí vamos a agregar el huevo lo que queremos es hacer como una torta de huevo con la cebolla y de ahí lo que vamos a hacer obviamente cocinarla por los dos lados pero vamos a partir el huevo en pedacitos van a ver qué rico les va a quedar esto no se intimiden al prepararlo la verdad que queda súper sabroso entonces miren tienen que ir partiendo pedacitos van a ver qué rico les va a quedar esto y esto lo pueden dejar ustedes como ustedes gusten si lo quieren bien doradito lo dejan más doradito es como ustedes gusten miren eso es lo que queremos más o menos que esté bien cocinado por los dos lados en seguida ya que está el huevo cocinadito vamos a agregar la salsa vean aquí vamos a agregar la salsa y vean que yo no la dejé muy líquida asegúrense de probar el sazón para que no les vaya a faltar sal voy a probar de sazón quiero que vean la consistencia no está muy líquida es lo que queremos para que los chilaquiles queden bien sabrosos así que voy a probar la salsa está perfecta de sazón ya no le voy a agregar sal ni mucho menos y aquí lo vamos a dejar un par de minutos y ustedes pueden usar las tortillas la cantidad que ustedes gusten yo les recomiendo que si los quieren bien crujientes dejen las tortillas unos dos días para que se orien y queden bien crispy bien crujiente las tortillas cuando los vayan a servir yo les recomiendo que los agreguen unos dos minutos antes de servirlo para que queden bien crujientes de otra manera la tortilla se va a hidratar con la salsa y van a quedar más suaves así que esto depende como ustedes quieran vean que rico va esto entonces ya aquí prácticamente vamos a agregar las tortillas vean que sabrosura y lo que vamos a hacer es integrar todos los ingredientes perfectamente bien las tortillas con la salsa los huevos y todo vean que delicia y les decía les recomiendo que si los quieren crujientes los sirvan inmediatamente después de hacer esto de otra manera se les van a poner muy suaves vean que deliciosos así que quien quiera venir a comerse unos chilaquiles luego luego miren y vean los pedacitos de huevo eso es lo que queremos que se vea el huevo bien rico ahí y ya nada más le agregamos un poquito de salsa para servirlos vean que deliciosos vean que deliciosos aquí me gusta agregarle queso cotija yo ya le voy a apagar a la flama y le voy a agregar queso cotija y le voy a agregar queso cotija de esta manera vean que sabrosura así que para todas las personas que llegaron por la receta pues aquí está algo muy sencillo muy rápido espero que les haya gustado muchísimo yo aquí le voy a tomar la foto y me voy a quedar aquí un momentito con ustedes así que les mando un besazo un besazo un besazo